No hay nada como el sol de la mañana Meter los pies en el agua o lavarse la cara No hay, no hay, no hay nada más bello que lo sencillo Que lo simple reside en lo bello y eso yo ya no he entendido Yo no lo cambio, poco merecido por mucho manchado Prefiero estar limpio y tranquilo pensando que me lo he ganado Que mi madre esté orgullosa de mí y cuente a sus amigas Lo bien que me fue que al final aquello de cantar no era una locura Y quiero que mi padre vaya por ahí presumiendo de que ya lo conseguí Y yo con la frente bien alta podré sonreír Mamá, voy a dejar los estudios, no es que quieras ser vagabundo Y es que me siento músico Si es que yo intento hacer la tarea, saco del cuaderno mis obligaciones Me siento en la mesa, me pongo a escribir y me salen canciones Si es que yo quiero saber qué se siente y al cantar mi canción a la gente Quizás algún día mamá pueda venir a verme Y somos yo y otros dos, hay uno que canta muy bien El otro toca la guitarra y yo se lo poné Madre, quiero que estés orgullosa de mí, cuente a la vecina Lo bien que me va y al final lo fue una locura lo de cantar Quiero que mi padre vaya a trabajar y diga a sus colegas que me va muy bien Y al final conseguí que la música me dé de comer ¿Qué voy a hacer si soy zurdo mamá? Y me dio pa' pintar y tocar Y esto me viene en la sangre, no puedo negarme Si es que no quiero ser arquitecto Ni quiero estudiar pa' derecho Y esto es lo que se hace y solo quiero hacer esto Que mi madre esté orgullosa de mí Y cuente a sus amigas lo bien que me fue Que al final aquello de cantar no era una locura Quiero que mi padre vaya por ahí Presumiendo de que ya lo conseguí Y yo con la frente bien alta podré sonreír Y yo con la frente bien alta podré sonreír